... Nos encontramos en la calle Don Bosco, casi cruce con 25 de mayo. La situación se registró alrededor de las 2 de la madrugada. En ese horario fue convocada la gente de Bomberos Cuartel Central. Los bomberos asistieron con una unidad y estuvo el trabajo de la policía de Río Negro desarrollando justamente el corte preventivo de la calle aquí en el cruce de Don Bosco y 25 de mayo. El episodio es bastante curioso del vehículo, en este caso un Honda Civic, está casi por completo consumido por las llamas. Es un vehículo que hace un tiempo estaba ubicado en este lugar, pero no correspondería a ninguno de los vecinos del sector. Los vecinos estaban algo sorprendidos por esta circunstancia y en un aparente incendio que se presume posiblemente intencional, no se sabe de qué características, si solo vandálico o hay algún otro trasfondo, comenzó a desarrollarse el incendio que quedó inclusive registrado por parte de los propios vecinos que se vieron alertados por la situación. Trabajó policía de Río Negro, bomberos voluntarios, son horas de la madrugada entonces en esta angosta calle Don Bosco que cuando tiene vehículos estacionados de ambas manos se vuelve especialmente angosta y aquí se puede ver el resultado de este incendio de madrugada. Honda Civic, daños prácticamente completos.